¡Buenos días, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Traigo actualizaciones y nuevo contenido de este DLC número 14 que va a lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya casi está todo, pues bueno, pues ya casi lo han enseñado todo. Ojo, cuidado, porque os voy a decir algo muy importante, y es que han anunciado entre uno y dos jugadores nuevos más. Ha salido la película de Dragon Ball Super Super Hero en Japón, que es una auténtica barbaridad. No voy a hacer ningún spoiler, ya lo he dicho en Twitter. Si hago algún spoiler o saco algún personaje de la película, lo voy a poner. Voy a poner que es spoiler, pero atención, porque os quiero enseñar algo. Este es el panel del DLC 14 de las votaciones de Conton City. Eso sí, tenéis que darle al botón de like, porque estos vídeos a mí me gustan muchísimo y no quiero dejar de hacerlos. Bien, tenemos la votación. Tenemos a, por ejemplo, ahora mismo a Goku Ultra Instinto. Tenemos a Dispo, ¿vale? Que son personajes del DLC número 1. Bueno, del DLC número 14, perdón, que son de la tongada 1 de la votación. Luego tenemos la ropa, que la ropa va a ser la de Vegeta y Android de 17. Y luego tenemos la de Yamcha, ¿vale? Esto es la ropa. Como veis, hay dos cuadraditos, que son los rojos y los azules. Pero, 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 los rojos son de DLC, se tienen que pagar. Y los azules son de gratuito. Es contenido gratuito, ¿vale? Es contenido completamente gratuito. Tenemos una mascota, que es Icarus, que es el dragón de Gohan-san, que es el dragón que, bueno, que Gohan, pues bueno, pues a, a, digásemos, adoptado. Sale en la película de Slug y demás. Y luego tenemos la Partner Customization. ¿Qué es Partner Customization Boat? Pues esto es las llaves gratuitas para personajes que nosotros utilizamos. Gratuitas, pero que algunas requieren un DLC, ¿no? Bueno, estas llaves sirven para personalizar personajes y aquí nos van a añadir a Goku Super Saiyan Dios, a Vegeta Super Saiyan Dios, a Gogeta Super Saiyan 4, a Super Baby 2, a Goku Black. Todo esto va a ser gratuito. Si algún personaje de los gratuitos necesita algún DLC, pues lógicamente, lógicamente vais a tener que tener el DLC comprado. Pero las llaves se pueden conseguir, ¿vale? Las llaves se pueden conseguir. Eso es algo tremendamente, pues, espectacular, ¿no? Luego tenemos, en la parte de la derecha, la Artwork Boat, que son las pantallas de carga. Hay dos gratuitas. Una que es de la Kaioshin del Tiempo con Bills y Champa, que está muy bien. Luego está la de Warriors of the Demon Realm. Los guerreros del reino de los demonios. Como es Fu, como es Mira, Towa y Dabra. Ya sabéis que va a haber un poquito de historia con el tema del DLC número 14, que salió en el último vídeo de la Conton City TV. Y para DLC, la del Kamehameha Padre Hijo con Gohan y Goku es realmente espectacular. Todo esto es lo que se va a lanzar gratuito y de DLC en el DLC número 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora bien, Dabra ha anunciado dos personajes. Uno o dos que va a despertar. Yo no sé si estos personajes van a formar parte de, digásemos, la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero. O estos personajes los veremos, serán personajes random que van a lanzar también. No lo sé, no tengo ni idea acerca de esto. Pero quería haceros este vídeo, repito, vuelvo a poner la captura porque es algo tremendamente interesante. Y que creo que es digno de enseñar. Ya tenemos los personajes de las votaciones, de la personalización. Y tenemos las capturas de pantalla que están bastante bien, que la verdad que le dan un toque al juego bastante, bastante bueno. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues pasa que estoy subiendo vídeos al canal secundario de Harry Potter. Vamos a hablar de los Resident Evil porque Resident Evil se ha actualizado para PS5. Y lo vamos a jugar en nueva generación en el canal secundario en directo. Podéis correr. Y tengo un canal de vlogs. Donde quiero que vayáis a seguirme. También tenemos Instagram. Ya tenemos la cara bien, nos estamos curando. Por tanto, ir corriendo a seguirme en mi Instagram y a darle fotos a la cuenta de Instagram que está en la descripción. Y luego tenemos el Twitter, ¿vale? Que ahí me podéis seguir. Y suelo poner estas cositas que están bastante interesantes. Aquí en el canal, Dragon Ball Legends, Tenkaichi, Xenoverse 2, Kakarot y muchísimas cosas más que van a venir ahora cuando termine el tratamiento. Un buen like ayudaría muchísimo a la serie. Me ayudaría muchísimo a crecer, a proseguir. Y nada, Saiyans, gracias por estar aquí. Recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Redes sociales en la descripción. Hasta luego. Chao.